Música Agradecer por la sorpresa que me mandaron Mi hija era atendida en el hospital infantil Federico Gómez por causa de una enfermedad que se llama anemia plástica Me decía mamá ya déjame así Pero cuando empezó a faltar el medicamento así ella me decía ya no mami Ya no Música En febrero, marzo más o menos me comienzan a decir que ya no me iban a dar el filigastrim Este medicamento era vital porque como estimula las defensas y me dicen que la vacuna valía 12 mil pesos una cuando en ese tiempo mi hija requería tres veces a la semana esa vacuna La vez pasara una niña se llama Mariana Anita en paz descanse ella falleció y usted la conoció licencia y usted conoció a la niña que era de Mariana La única niña que iba con nosotros La metieron a otro tratamiento que se llama latimoglobulina fue un segundo tratamiento, se la aplicaron pero pues ya como mi hija no tenía muchas defensas salió muy débil de su tratamiento y pues a las dos semanas que salió de su tratamiento se enfermó del estómago y falleció falleció el día 5 de julio Así el caso de Marianita la niña con cáncer que según sus papás padeció la falta de medicamentos y falleció a causa de la misma ella fue estandarte en las movilizaciones para exigir el medicamento contra este padecimiento El día de hoy el presidente López Obrador se refirió a este caso Se está atendiendo lo de los niños lo de los medicamentos si hubo negligencia médica si fue por falta de medicamento que perdió la vida esta niña pues se tiene que castigar a los responsables pero ser muy objetivos en estos casos y no mentir no crear campañas de desprestigio La Secretaría de Salud también se pronunció por el caso de Mariana En una tarjeta informativa precisó que la niña falleció el pasado 5 de julio en el Hospital Infantil de México Federico Gómez a causa de hipertensión intracranial enfermedad cardiovascular no especificada y anemia aplástica asegura que el deceso tuvo que ver con su enfermedad aplasia medular y no con alguna circunstancia particular relacionada con la falta de insumos fármacos o tratamiento apropiado De acuerdo con la dependencia esta pequeñita fue atendida en consulta externa el primero de julio y no presentó evidencia clínica de enfermedad infecciosa, hemorragia o alguna otra indicación de ingreso hospitalario afirma que la menor recibió tratamiento de soporte durante el tiempo que estuvo en el hospital como transfusiones, antibióticos, factores estimulantes de colonias y tratamiento dirigido con timoglobulina en dos ocasiones el coordinador de institutos nacionales de salud también aseguró que la muerte de Mariana no estuvo asociada con la falta de tratamiento indicó que ella no tenía recetado el metrotexato el medicamento que estuvo en desabasto de acuerdo con la mamá de la niña le suministraban filgrastim el cual llegó a recibir durante tres semanas el doctor alejandro mohar explicó que la menor falleció por un choque séptico es decir, por el mal funcionamiento de sus órganos su mamá afirma que fue por una infección en el estómago y justamente Abraham Nava se encuentra con Judit Torres la mamá de Marianita Abraham voy contigo adelante Yuri, amigos del auditorio de Imagen Televisión muy buenas tardes efectivamente reiterar esto que ya habíamos presentado nuestra nota de esta semana donde Judit reveló las causas de la muerte de su hija Yuri, lo que sí hay que dejar claro es que durante tres semanas dejó de recibir el medicamento filgrastim que es básico para el tratamiento de la anemia aplásica después recibió este medicamento y bueno, desafortunadamente meses después pues no pudo sobrevivir pero aquí tenemos a Judit Judit, muy buenas tardes también para reiterarnos esta respuesta de lo que nos habías comentado en esta primera entrevista sí, pues yo recibí la entrevista más que nada no para decir que mi niña había fallecido por el desabasto sino que no había sido el primero como se había dicho entonces yo como nosotros estuvimos en el movimiento en el segundo movimiento que fue a finales de febrero o principios de marzo la verdad no recuerdo bien la fecha fue porque ella dejó de recibir el filgrastim durante tres semanas se coincidió con el desabasto del purinetol en aquel entonces entonces por eso Mariana estuvo como que en esas marchas en eso porque estábamos buscando que nos dieran ese medicamento puesto que era muy caro y era muy necesario para ella en ese tiempo Era un medicamento básico para el tratamiento de esta enfermedad tú nos comentaste que sientes que esto le bajó las defensas a tu hija que de por sí tenía ya un pronóstico reservado de su enfermedad Así es era un pronóstico muy difícil de que superara su enfermedad ya que es algo muy grave pero pues sí yo siento que no recibir el medicamento tres semanas probablemente afectó el pronóstico no lo afirmo pero tampoco está negado o sea tal vez sí, tal vez no la verdad es que también no se le hizo una biopsia a mi niña porque yo ya no quise que se le hiciera simplemente lo que yo ya quería era que su cuerpo descansara pero sí es algo muy difícil fue algo muy complicado fue algo una lucha porque pues sí no estaba recibiendo el medicamento si yo lo único que yo me me quejaba en aquel entonces era que no recibía los medicamentos el filgastrín porque era muy caro por el seguro popular pero porque no cumplía con la edad la anemia plástica la cubre el seguro popular hasta los cinco años y Mariana tiene siete bueno tenía siete y se la dejaron de 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 suministrar en aquel entonces por eso mismo ¿no? de que el seguro popular por los estatutos y todo eso fue lo que nosotros nosotros alegábamos en ese entonces entonces yo en ningún momento dije que mi niña falleció por eso por inteligencia al contrario yo del hospital tengo muy buenas referencias los médicos son excelentes las enfermeras son excelentes todo el personal son ¿qué puedo decir? para mí maravillosos ¿por qué? porque mi hija a pesar de su gravedad ella las enfermeras fueron muy buenas doctores todo el equipo de hematólogos son excelentes yo lo que dije fue también que que no voy a no se podía dar una buena calidad de atención porque no hay insumos entonces eso bueno es muy diferente a todo lo que se está manejando pues es es lo que comenta lo que comenta Judith sin duda Yuri reiterar tres semanas no se recibió este medicamento ella dice que no sabe qué tanto pudo haber afectado en la muerte de su hija pero también decir que esto significó mucho para los padres de familia que la recordaron en sus manifestaciones del aeropuerto es el lunes de esta semana Yuri es la información que nos está dando a conocer Judith también en este momento pues te agradezco muchísimo agradecele también a ella esta conversación para la segunda emisión de imagen noticias Abraham gracias estamos al pendiente Yuri mientras tanto el presidente López Obrador aseguró que ya se atiende el desabasto de medicamentos para niños con cáncer indicó que se investiga a empresas por influyentismo al tener control casi absoluto de los fármacos el presidente hizo esta reflexión sobre la ayuda humanitaria vamos a suponer de que está en un hospital una niña o un niño ¿sí? y aceptando sin conceder de que no tiene el medicamento ¿qué sociedad somos? si la enfermera si el médico si el director del hospital si cualquier ciudadano no toma la decisión de comprar el medicamento para que no pierda la vida la niña o el niño de todas maneras hay que investigarlo y no tienen por qué faltar los medicamentos y esto es lo que está pasando ahorita más de tres mil fosas halladas en México desde dos mil seis hasta el día de hoy informa el gobierno de México familiares de desaparecidos marchan en la ciudad de México ataque desquiciado lo ocurrido en Coatzacoalcos asegura López Obrador inician diligencias en la investigación migrantes marchan en Tapachula piden libre Taranzito para llegar a Estados Unidos ahora fue en Michoacán reportan balacer en Tepacaltepec habría cuatro muertos y ya sabes que usted y yo estamos conectados a través de mis redes sociales Yuri Díazierra tanto en Instagram como en Twitter las dos con R Yuri Díazierra oficial mi página en Facebook allá me escriben en cualquiera las tres yo por acá los voy leyendo nos faltan miles de personitas no son cifras son seres humanos que algún día salieron de sus casas sin volver a regresar ¿Qué queremos? ¡Justicia! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables! Porque no solamente estamos reconociendo la existencia que durante años el gobierno pretendió minimizar e invisibilizar para asegurarlo como una responsabilidad del Estado ¡Escucha! ¡Tu madre está en la lucha! ¡Porque niños se ordenaron! ¡Vivos los queremos! ¡No nos podemos acostumbrar a las fosas! ¡No nos podemos acostumbrar a la falta de justicia y a la incertidumbre de estas familias y al dolor de estas familias no es normal queremos que estas cicatrices sanen ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Nuestros hijos! ¿Dónde están? Necesito a mi hijo es mi razón de vivir verdaderamente lo necesito Yo no quiero pedirle nada malo a esa gente mala nada más que me regrese la familia Así es como marcharon decenas de familias en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en la Ciudad de México Los colectivos entregaron un documento con más de 100 mil firmas para exigir al gobierno de López Obrador la localización con vida de sus familiares según datos del gobierno federal de 2006 a 2019 se encontraron 3 mil 24 fosas clandestinas y 4 mil 874 cuerpos Tamaulipas Chihuahua y Guerrero son las entidades con mayor número de fosas En la mañanera el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas informó que el gobierno de México aceptó la competencia de la ONU y con esto el organismo podrá recibir información de las víctimas o a nombre de ellas El titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Carla Quintana detalló que en lo que va de esta administración se localizaron 522 fosas adicionales No se trata de números se trata de miles de personas que están buscando a sus familias y que están ausentes en sus casas Estos datos del horror los estamos dando con todo el respeto y la responsabilidad desde el Estado Federal Y yo voy hasta el Zócalo de la Ciudad de México donde se encuentra la movilización por desaparecidos Pepe Toño García tú andas por allá adelante Hola Yuri ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta tarde efectivamente y este contingente que salió hace unos minutos de la zona de la Secretaría de Gobernación donde entregaron también un pliego petitorio posteriormente caminaron hacia las inmediaciones de la zona del Paseo de la Reforma la zona de la Avenida Juárez ingresaron por la calle de 5 de Mayo y llegaron aquí hasta la zona del Zócalo de la Ciudad de México donde en estos momentos van a realizar un mitin y posteriormente también estarán entregando un pliego petitorio aquí en la zona de Palacio Nacional se ha reabierto ya la circulación vehicular en la zona de Circuito Plaza de la Constitución no así hacia las inmediaciones de la zona de José María Pino Suárez para las personas que se tengan que desplazar en este lugar lo tengan en consideración así es que bueno pues aquí esta manifestación por las víctimas de desaparición forzada Yuri el reporte que tenemos buena tarde pues seguimos muy pendientes mi querido Pepe Toño cualquier cosa regreso contigo hasta la plaza principal de nuestra ciudad y de nuestro país gracias Pepe Toño también en el Estado de México 3100 personas han desaparecido en lo que va de 2019 según la Fiscalía de Justicia mexiquense 1765 ya fueron localizadas César y Alan no corrieron con esta suerte es la cámara que tenemos en Carmelo Pérez inmadrugada que está afuera de la cuadra de la barrera si vemos ahorita está enfocada hacia el estacionamiento y la entrada principal del centro comercial este fue el último lugar donde vieron a César Andrés Moreno Reyes de 33 años de edad y Alan Ricardo Domínguez Gutiérrez de 25 años querían vender una camioneta en Esahualcóyotl el día 24 de junio viene el papá de uno de ellos a solicitar el apoyo para la búsqueda de su hijo junto con un amigo indican que el día 20 fue cuando se extraviaron vemos por cámaras la apoyamos para ver cámaras aquí en ese cuadro César Andrés había contactado al posible comprador por medio de una página de internet y salieron de su domicilio en Cerro Gordo en Ecatepec hace ya dos meses y se quedaron de ver en un centro comercial y verificamos que las personas están comiendo tacos de carnitas ahí en la calle de madrugada y Caramelo Pérez los observamos caminar después de almorzar caminar como hacer lo comercial la voy a ahorrar y de ahí no tenemos más visualizaciones al filo de las 8.30 de la mañana los jóvenes no se ven alterados caminan tranquilos pero por el ángulo de la cámara no se alcanza a observar la camioneta y en la visualización que tenemos vemos llegar por esta parte a los ciudadanos comen en este puesto de tacos y los vemos a mí caminando por acá atrás y aquí los vemos pasar pero en ese momento la cámara estaba viendo solamente este ángulo por eso no vemos qué pasa más allá de nuestro enfoque han pasado dos meses y no hay rastros de los jóvenes por lo que su familia los sigue buscando pues vienen a buscar a dos muchachos que desaparecieron que dicen que aquí vinieron a comer pero pues nosotros no ubicamos viene mucha gente y no no nos dimos cuenta según fue un jueves solo estábamos mi esposo y yo pero pues la verdad no no nos dimos cuenta los jóvenes llevaban a vender una camioneta Kix modelo 2017 color blanco con placas M65ASL para imagen con información de María de Los Ángeles Velasco el presidente López Obrador aseguró que el ataque en el bar caballo blanco se debe a un comportamiento desquiciado 10 de las 25 bailarinas del lugar perdieron la vida dos más se salvaron por puritito azar voy contigo hasta Veracruz Tamara Corro adelante Yuri muy buenas tardes a ti y a todos los televidentes y tuvimos la oportunidad de platicar con dos bailarinas y una mesera que elaboraban en el bar caballo blanco pero por fortuna no se encontraban ese día del atentado incluso una de ellas nos platica de manera anónima que iba a ir ese día le tocaba trabajar pero sus hijas le insistieron en que no acudiera y ella se quedó dormida esto es parte de lo que nos dijo de hecho pues ya me iba a listar pero me acosté a dormir con mis hijas y ya no fui me hablaron para ver si yo iba a ir me volvieron a marcar le dije en un rato voy pero me quedé dormida ya no fui a trabajar Yuri estas tres mujeres jóvenes aseguran que tienen que trabajar así de esta manera como meseras como bailarinas porque se pagan sus estudios y también incluso mantienen a sus hijos pero van ya con miedo sobre todo aquí en Coatzacoalco dicen que ya no quieren trabajar a pesar de que es una comunidad que se protege pues ya con estas cosas que han pasado con este atentado con incendios en otros lugares pues ya temen mucho pero no les queda de otro escuchamos lo que nos dijeron ellas somos una comunidad de la vida nocturna en la que estamos que todos estamos expuestos yo le digo a mi marido que me despedí que se fue a trabajar pues ya te vi hoy Dios sabe yo te veo salir pero solamente es la voluntad de Dios y vas a regresar Yuri te comento también que parte de lo que nos contaron estas personas es que el DJ prácticamente fue un héroe porque él salvó a varias personas del bar cuando sucedió lo del atentado pero ya cuando entró la última vez ya no logró salir esto no se sabe mucho pero ellas fue lo que nos relataron que les contaron otras personas que todavía no han querido hablar por temor por otro lado también déjame decirte que hoy continuaron los sepelios de dos víctimas más y así se mantendrá durante los siguientes días hasta aquí mi reporter estamos contigo al estudio muy buenas tardes gracias Tamara por supuesto estaremos siguiendo y con lupa todo lo que vaya toda la información que vaya fluyendo tras las investigaciones de lo ocurrido en caballo blanco este ataque ya afectó por supuesto a la economía de Coatzacoalcos los habitantes de Plano no quieren salir ni a tomar el aire mucho menos asistir a comercios o centros nocturnos el temor de la población se suma a los problemas que ya de por sí tenía la zona como extorsiones robo y secuestros rechaza a la secretaria de Gobernación que el estado esté rebasado por la inseguridad Olga Sánchez Cordero confió en que habrá avance con la presencia de la Guardia Nacional y las políticas estratégicas del Gabinete de Seguridad mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo precisó que México está lejos de los índices de violencia que presentó Colombia en la década de los 80 sin embargo reconoció que en este momento el combate a la delincuencia presenta un déficit el fiscal general de la república por su parte Alejandro Gertz Manero afirmó que hay responsabilidad de autoridades veracruzanas y la federación en el ataque al caballo blanco no está rebasada estamos atendiéndola el presidente ha dicho que todavía todavía no es una asignatura pendiente hemos avanzado no hemos abusado a lo mejor lo suficiente pero estamos en eso no ha sido fácil no ha sido fácil López Obrador enviará al congreso la ley de amnistía confirmó el consejero jurídico de la presidencia durante el segundo día trabajos de la reunión plenaria de Morena Ricardo Monreal evitó dar por menores de esta iniciativa pero afirmó que la ley es clave para impulsar la reconciliación nacional en información internacional el huracán Dorian podría tocar tierra en Florida como huracán categoría 4 o sea es un super huracán autoridades alertan que este ciclón llegaría el lunes con vientos de 140 millas por hora desde ayer ya se declaró estado de emergencia y en más sobre el incendio de la Amazonia escuche usted las marcas Kipling Timberland y Vans prohíben piel brasileña hasta que se asegure que la producción del material no contribuye al daño ecológico de la región el centro de las industrias de curtidos de Brasil informó que no han sido notificados y que trabajan con las mejores prácticas ambientales y en Hong Kong primeras detenciones de líderes de protestas tres jóvenes activistas fueron arrestados la madrugada de este viernes esto previo a la gran manifestación convocada para este fin de semana misma que tuvo que ser cancelada para no poner en peligro a los manifestantes según anunció el propio frente civil para los derechos humanos y bueno cambiando de tema en Michoacán con granadas y balaceras se enfrentan grupos criminales en Tepalcaltepec sicarios del cártel Jalisco Jalisco Nueva Generación a Juan José Farías Álvarez alias El Abuelo a quien acusan de traicionarlos autoridades estatales reportan que habría por lo menos cuatro heridos digo cuatro muertos y seis heridos fuerte balaceras en Tepalcaltepec si pudieran echar la mano la sedena alguien que puede echar la mano ya que por aquí hay pues la hora de la escuela a temperaturas pues pero no la del planeta hoy a la pausa y al regresar un día más de movilizaciones de la policía federal ya regreso así exigieron 200 migrantes africanos libre tránsito por México en Tapachula Migrantes africanos marcharon este viernes en Tapachula, Chiapas cantando y bailando por las calles exigieron al gobierno federal que les ayude a continuar su camino rumbo a los Estados Unidos desde las 10 de la mañana salieron de la estación migratoria siglo XXI rumbo al parque central en donde ya los esperaban elementos de la policía municipal para resguardar el ayuntamiento de Tapachula por demandar nuestra libertad aquí en Tapachula no queremos no queremos permanecer aquí no queremos permanecer aquí queremos traer y ir a otros estados de la Tapachula aquí no vivimos bien tenemos familia no vivimos bien no hay trabajo no hay comida no estamos abandonados por el gobierno de Tapachula los extracontinentales informaron que algunos ya llevan más de tres meses varados en la frontera sur de México y requieren de manera urgente sus documentos que les permitan moverse en el país algunos ya cansados dijeron han recorrido más de ocho países y están desgastados económicamente pues no tienen que comer ni donde dormir además de que no entienden el español y no pueden firmar cualquier documento si ahora queremos nosotros piden inmigración para cambiar lo que están haciendo mira los documentos que tú vas a firmar tú no entiendes que ellos yo no leo español yo estoy en un anglicón pero el documento yo lo he firmado yo no sé qué está ahí tú vas a pasar en Las Vegas tú no sabes qué está pasando nadie sabe hay que explicar al inmigrante lo que está pasando se espera que este lunes el Instituto Nacional de Migración comience a atender de manera personalizada a cada migrante africano y definir su situación en México para imagen con información de corresponsales y en el Edomex afilma Alfredo del Mazo que trabaja con empresarios para impulsar el desarrollo en la entidad al tomar protesta al Consejo Coordinador Empresarial el gobernador indicó que los inversionistas buscan lugares que ofrezcan estabilidad política acceso a los mercados y fuerza laboral del Mazo destacó que la economía mexiquense es la segunda más importante a nivel nacional y hablando de estos temas Rodrigo Pacheco voy contigo los dineros y ahorita cuento que la compañía de calificación Moody's dijo que tiene una perspectiva negativa para la banca en México debido a que anticipa que la desaceleración económica llevará también a un menor ritmo de crecimiento del negocio bancario y a un aumento de la monosidad es decir de los que no pagan en cuanto a la solvencia de los bancos Moody's no ve problemas únicamente es de rentabilidad ¿cuál es el impacto para nuestros bolsillos? bueno de acuerdo a la compañía los bancos se pondrán más estrictos ahora en el otorgamiento de crédito por otro lado un emprendimiento mexicano una buena noticia de transporte colectivo logró captar 180 millones de pesos de inversionistas se trata de Urban una solución de transporte colectivo por medio de aplicación hoy vino su fundador Renato Picard y explicó pues cuál es la presencia de la compañía en nuestro país actualmente tenemos presencia en la ciudad de México el estado de México y Monterrey y estamos moviendo hacemos alrededor de 5 mil trayectos diarios y hay otros jugadores mexicanos la verdad es que bueno por otro lado Yuri hubo un encuentro de dos grandes innovadores trata de Elon Musk el fundador de SpaceX y Tesla y Jack Ma el fundador de Alibaba la segunda mayor empresa de comercio electrónico en el planeta y además la más grande en China bueno debatieron del tema de inteligencia artificial está bien interesante Elon Musk es más bien pesimista y dice que las computadoras nos van a superar a los humanos mucho muy rápido no hay nada que hacer según Musk mire el intercambio pues muy tajante Elon Musk diciendo no definitivamente eso que estás diciendo no es cierto es interesante el debate Yuri y bueno pues no ganó nadie yo lo vi completo pero estuvo bueno pues habrá que verlo porque se ve re bueno gracias gracias Yuri mi queridísimo Rodrigo Pacheco esta tarde colectivos de mujeres marcharán en el Estado de México a partir de las 5 de la tarde caminarán del puente de fierro hasta el palacio municipal de Catepec en donde buscarán hablar con el alcalde Fernando Vilchis rompamos el feminicidio es la exigencia de las mujeres por cuarto día consecutivo policías federales se manifiestan en periférico contra su incorporación a la Guardia Nacional la concentración se realiza en la banqueta pero no se descarta que bloqueen carriles centrales o laterales esto luego de que ayer bloquearan durante 9 horas la vialidad hasta que las autoridades ofrecieron un diálogo y amedrentaran con que si no había noticias favorables continuaría este bloqueo autoridades recomiendan a automovilistas usar vías alternativas como San Jerónimo o Paseos del Pedregal él, él es Santi hijo de un policía federal que se encuentra en lista de espera de un trasplante en medio de completa burocracia su mamá y su papá policía federal se han ofrecido como donadores son derechohabientes del Issste sin embargo desde 2016 no se ha podido concretar el trasplante en ese entonces Santi era menor de edad y fue mal referenciado del Darío Fernández al hospital López Mateos que no era un hospital pediátrico de ahí los mandaron al 20 de noviembre en noviembre de 2018 Santi cumplió 18 años y ya no puede ser atendido en un hospital pediátrico los exámenes volvieron a empezar no, ya no creo de todo así de todo aquí siempre casa cerrado calle hospital estadoteca haber partido a México en mi bar mi agolito Santi es hijo de uno de los policías federales que se oponen a la desaparición de la corporación hoy no sabe si será integrado a la guardia nacional prefiere guardar el anonimato por temor a represalias yo soy el donador de riñón y pues atravesándose esta problemática pues si se me hace difícil con el puro sueldo que yo gano pues no de verdad no me alcanzaría para comprar las medicinas porque ahorita pues se anda presentando el desabazo de medicinas en el hospital donde lo llevo entre mayo y julio Santi y sus papás se vieron afectados por el desabasto de medicamentos a nivel nacional Sinacalcet fue el medicamento que tardaron tres meses en abastecer por favor no le quite su trabajo a mi papá mi papá me quede de arruño a mí mi papá y aunque no se quejan de la atención que reciben en los hospitales del Issste hacen un llamado a los médicos por favor si alguien me escucha o alguien está viendo por parte del Darío o por parte del hospital Gómez ustedes conocen a Santi apoyen a Santi me gusta jugar fútbol me gusta cantar Giovanni te vito mi casa Santi aún es atendido en hospitales pediátricos Grupo Imagen buscó una entrevista con los médicos que lo atienden pero hasta el cierre de esta edición no habían abierto un espacio en su agenda para hablar del caso con imágenes de Julio César Montes para Imagen Abraham Nau antes de la pausa Mitch voy contigo que abren de primera mano gracias Yuri buenas tardes hoy de primera mano conoceremos si la cantante Amandititita consiguió justicia después de que fuera discriminada por un restaurantero aquí en la ciudad de México además porque el cantante español Julio Iglesias podría pisar la cárcel así como la escuchan usted se entera todo de primera mano en un momento muchas gracias Mitch se ve bueno el programa bueno el chisme al regresar quien propone quien está propuesto para el labelisario Domínguez una pista todos todos lo amamos ahorita le cuento premios Nobel escritores músicos periodistas científicos todos ellos dándose cita a principios de septiembre y en Querétaro sí esta es la cuarta edición del increíble High Festival y justamente hoy nos acompaña aquí en el estudio Isara García coordinador del festival para América Latina y el Caribe para contarnos más detalles pero por supuesto todo esto en el marco de la H recomendación Mariana H H recomendación es vayan vayan y vayan a Querétaro y Sara que vamos a tener en este extraordinario festival bueno tenemos sobre todo las fechas desde el 5 al 8 de septiembre tenemos un evento super estelar en el que estará Mariana participando que es la entrevista por eso es super estelar claro que está por supuesto estará Lol Torjas conversando con Mariana H que es uno de los integrantes de The Cure también va a dar un concierto de charla muy especial vamos a tener más cosas de música estará You Got de The Butang Clan también Santiago Buserón de Radio Futura y por supuesto muchas cosas de literatura que sabéis es el corazón de este proyecto a ver cuéntanos porque siempre salivo siempre salivo con los autores que traen a mi High Festival viene de Amela Eltit viene Alejandra Costamaña de Chile tenemos a Michael Ondate que es el autor del Paciente Inglés vamos a tener grandes autores mexicanos por ejemplo Yuri Herrera que luego no hace tantas actividades aquí en México tenemos un autor de Lovela Negra que viene de Italia se llama Sandro Neda Ceri tenemos también cosas de filosofía Wolfram Eilenberger que es un filósofo vamos a contar también eso con el premio Nobel Juan Manuel Santos un montón de activistas un montón de periodistas que además va a tener mucho que decir después del anuncio del día de ayer de las FARC que dicen que piensan retomar las armas retomar la lucha armada por supuesto eso ya ha movido los mercados pero mucho tendrá que decir Santos al respecto si es una noticia la verdad bastante terrible y a ver qué pasa pero si desgraciadamente va a estar ahí en el candelero más por eso y bueno esperemos que las cosas mejoren en Colombia y yo les quiero decir a toda la gente que nos ve mucha gente ya es digamos ha sido asistente al G-Festival pero la ciudad te recibe también de una manera increíble muchísimos estudiantes hay gente de todo tipo de todo tipo de disciplinas y es un es un festival que trae a figuras internacionales de verdad de de hay güey o sea es tal cual hay güey cuando a mí me hablan y Sara hizo y me dicen que si quieres presentar una charla pública con el fundador el baterista y fundador de The Cure y yo si es neta o sea Lauren Stoghurst que escribió este libro que se llama Cure que por cierto lo pueden encontrar ya en todas partes en español y en inglés aquí en México que habla de justo cómo empezaron en un pueblucho así X en donde no había nada y estos dos dijeron es que esto es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer esta banda que es una de las bandas más importantes de la historia o sea simplemente y además cuenta porque aquí es narrativa no es nada más una serie de datos y fechas su problema está bien escrito pues está bien escrito con humor con ironía muy inglés y cuenta su problema con el alcohol que fue lo que finalmente lo llevó a que lo corrieran de The Cure entonces es una historia de verdad increíble yo estoy muy agradecida con ustedes porque vamos a poder platicar con este geniesazo y te digo insistir en que es una experiencia increíble estar en Querétaro con estas figuras internacionales oye Isara pues está increíble las personas que nos están viendo y que dicen quiero checar bien todo el cartel quiénes van a estar a qué hora cómo, cuándo, dónde ¿cómo pueden hacerlo? en nuestra página web es www.heyfestival.rg.queretaro también estamos en redes sociales en Instagram y en Twitter como heyfestival guión bajo ESP y en Facebook como heyfestival imagina el mundo y me gusta mucho lo que está diciendo Mariana que es un festival para todos porque sí es un festival para todos los públicos y vamos a tener también grandes periodistas como vosotras que van a estar participando así que pues con ganas de veros allá está maravilloso muchas felicidades así que métanse a checar el cartel completo del iFestival de este año que además se mudó ya de Jalapa a Querétaro y en Querétaro pues para nosotros los chilangos está más padre increíble nos lanzamos de volada queda más cerquita el EFE llegamos más rápido muchas gracias Isara y enhorabuena y mucho éxito que bueno el iFestival no lo necesita siempre lo tiene ya garantizado de antemano pero grandes invitados el día de hoy y mucho éxito también para ti gracias mi querida después de tu entrevista nos traes un pedacito obvio a mandar correo proponen a Guillermo del Toro para la medalla Belisario Domínguez y como no mil aplausos de verdad un profundo agradecimiento por parte de todos los mexicanos y respeto de todos y cada uno de nosotros organizadores de la Olimpiada de Matemáticas piden al Senado de la República que se le otorgue este reconocimiento al también ganador del Oscar que en mayo pasado les brindó ayuda económica para que viajaran a competencias internacionales alertan que el plazo para las nominaciones vence hoy así que córranle de volada pongan un mail a medallabelisario arroba senado punto gov punto mx para votar por Guillermo del Toro y las razones incluyen las razones por las que ustedes consideran que la Belisario Domínguez se le debe entregar a nuestro gordo adorado Guillermo del Toro vamos a la pausa pero al regresar buenas noticias del Checo Pérez ahorita nos cuenta Pablito Carreño hola que tal muy buenas tardes rápidamente con información del pronóstico del tiempo actualizando que es lo que está sucediendo con Dorian este poderoso huracán que ya es categoría 3 y se espera que continúe intensificándose en el transcurso de las próximas horas se espera que impacte posiblemente entre lunes y martes como un huracán categoría 4 sobre Florida Yuri rezamos contigo al otro lado del estudio oye pero Pablo nunca llegó ahí contigo mi querida Adri Treviño a dar los cielos y los termómetros mexicanos pero bueno aquí anda mi querido Oscar Madrazo que hoy viene desatado nos vemos nos vemos mañana a las 2 en 3 aquí en ah no mañana no el lunes aquí en Imagen Televisión hoy a las 9 en Imagen Radio Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión